Aquí estamos, esto es, estamos en Top Songs ahorita en el estudio y vamos a cantar una canción que tuvimos la oportunidad de hacer aquí César Valdivia, el señor Salvador Aponte, el señor Martin Gil y el servidor Wences Romo y esto que es muy poca cosa Te pareces a un jabón, por resbalosa también eres como un chicle, por pegajosa y como una gelatina Estás aguada, tu actitud es de un limón, por amargada te conviertas como niña Enlochiflada, pero eso no te quita, no interesada siempre hablas tras la espalda Mugre, chismosa, eres producto vencido, por apestosa, es más fácil que le llore una cebolla Más manoseada que una fruta en un martes de compras Como el centro del nopal, eres babosa como un bosque en la comida Muy fastidiosa como una tamarillista, muy tramposa como un cilipirata Eres tramposa como una cucaracha, muy asquerosa como una flatulencia Muy dolorosa tú le ganas a Piducho, por mentirosa eres cheque rebotado Muy poca cosa, muy poca cosa